Alina Kabaeva, independientemente de que luego recupere el título que ahora está en manos de Tamara Yerozieva cuando se resuelva el asunto que tiene pendientes, se marcha sin saber todavía la nota, continúa la competición y entra en la pista Inazukova de Bielorrusia. Aplausos Ahora mejor, el último mejor. Aplausos 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 pero todavía no está compitiendo, se ha pasado un año lesionada, Julia Raskina, Inna Zukova es muy buena gimnasta, ha hecho una serie de giros, el mejor ha sido el tercero, lo estábamos viendo, pero desde luego ya presentando a Bielorrusia sus armas para el año que viene. Va a salir ahora la griega Eleni Andriola, ahí está la nota de Alina Cavaeva, 27,350. Qué buena imagen la de las griegas. Ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque se falle, yo creo que no, hombre, es importante, claro, se trabaja para no fallar, pero esto tiene que ser una cosa divertida, que sirva de diversión para las gimnastas, y sobre todo, pensando en su futuro deportivo, que sirva también para que a lo largo del año que viene, con este año tan interesantísimo e importantísimo que vamos a tener con el Campeonato del Mundo en Budapest, que va a ser el que seleccione, haga el filtro para los Juegos Olímpicos, ahí es cuando las gimnastas tienen que dar el resto. Aquí han venido muchísimas gimnastas a darse a conocer y a que las jueces vayan viendo, les vaya sonando su nombre. Este es el caso de las griegas o el de Ina Zukova, a la que vamos a ver la nota que le han dado, 25,475. Tengan en cuenta que Alina Kabaeva, por ejemplo, ya, porque sí, sale al tapiz con una nota de 27, y hay gimnastas que su media está 25, 26, a partir de ahí hay que empezar a pelear. Esta es Simona Peixeva, que debería intentar llegar al podio porque tiene capacidad para ello. ¡Qué giro ha hecho! ¡Gracias! 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 Disfrutando de los giros de Simona Peixeva, vaya giros que tiene esta gimnasta! Con un poquitín de suerte, la búlgara se puede subir al podio, pero tiene que estar peleando, peleando. De momento las dos rusas y Tamara Yerofieva son las que están acechando después de un ejercicio. Está ya el pabellón vibrando otra vez porque sale Almudena Cid. A Eleni Andriola le han salido un poquitín peor las cosas en el ejercicio de marcas 25-300. Y Almudena Cid dos veces finalista olímpica de nuevo en la pista. Almudena Cid. Almudena Cid. Muy bien los nidos, muy bien. ¡Qué bien! Muy bien. Dos segundos quedan para que termine cuando hace esa recogida después de los tres volteretas. Es impresionante. ¡Fantástico! Fíjense el ambiente que se crea en cualquier competición de gimnasia rítmica en España. Yo comprendo que todas las federaciones europeas quieran tener su campeonato, pero es que en España es una algarabía. Viene de todos los sitios. Las niñas que están recogiendo y que están pasando las notas de las jueces de línea son del Club de Granada. Yo creo que colaboran todos con contar de estar aquí a esta irache. Por algún sitio estará Natalia Nagorskaya, la entrenadora. Pero sería digno también hacer un vídeo con la cara de las entrenadoras mientras las gimnasas...